Se posesionó en marzo, no han pasado ni siquiera seis meses y ya fue sancionado por el Juzgado Primero Civil Municipal. El arzobispo de Villavicencio, Misael Baca Ramírez, nombrado por el Papa Francisco del pasado 31 de diciembre, incumplió con un derecho de petición solicitado por el periodista Juan Pablo Barriendo. ¿Se acuerda usted de la red de sacerdotes pederastas en diferentes ciudades del país, entre ellas Villavicencio? ¿Cómo era para que no queden impunes los casos de pederastas? Yo creo que el trabajo ya se está haciendo, ya se ha avisado a la Fiscalía, ya ese trabajo se está haciendo. Bueno, pues a través de derechos de petición y acciones de tutela, el periodista los ha desenmascarado. Para continuar con sus investigaciones, Juan Pablo solicitó al arzobispo de Villavicencio una información que no respondió completamente, evitando dos preguntas del cuestionario. Por esta razón, el 29 de mayo, el Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio declaró que el representante legal de la arquidiócesis de Villavicencio incurrió en desacato al fallo de tutela. Sanción que fue confirmada por el Juzgado Tercero Civil del circuito con una multa de tres salarios mínimos legales. Para conocer las dos preguntas, accede a www.periodicodelmeta.com